La presidenta Cristina Kirchner, de 60 años, fue operada con éxito ayer para resolver un problema de un hematoma en su cabeza en un sanatorio en Buenos Aires. Fíjate, esta no es como los mexicanos que se atienden en el extranjero. No, no, ella sí confió en su equipo médico, en su neurocirujano. Pues faltan 19 días para las elecciones legislativas en Argentina. Evoluciona favorablemente permaneciendo internada en cuidados intensivos, dice el parte médico. El reporte oficial se conocerá al mediodía de hoy, pero en principio se señala que la operación ha sido satisfactoria. Está de buen ánimo, está en su habitación. Sus palabras fueron recibidas con una aclamación de decenas de militantes que llevaron su solidaridad al sanatorio. No sé si lo vieron en algunas imágenes que reproducen enormes cartelones diciendo te necesitamos, estamos contigo. Palabras de ánimo. Sí. Este tipo de lesiones son resultado de golpes a edad temprana. Ajá. Se le detectó un coágulo entre el cerebro y el cráneo a raíz de un golpe sufrido el 12 de agosto. Ajá. Le recomendaron un mes de reposo, pero no tenía fuerza en el brazo izquierdo, por lo que los médicos decidieron operarla. Debe permanecer hospitalizada unas 72 horas para luego iniciar su convalescencia hasta recuperar plenamente su estado entre cuatro y seis semanas. No, no son, son descuidos. Es gente que se pega y decimos, me duele, pero el próximo mes voy al doctor porque estoy muy ocupado. Y ella está montada ya en la reelección y en no sé qué. Y lo dejó para después, lo dejó para después. Hasta que se volvió un problema. Hasta que los síntomas comenzaron a aparecer porque su equipo médico, su neurólogo le había dicho que mientras no le diera problemas podía seguir en la batalla por las elecciones. Pero a la hora que comienza lo que llaman el hormigueo y a no tener tono muscular, fuerza ni nada, parestesia, ahí ya hablas de un problema neurológico. Afortunadamente, como declararon ayer, este tipo de cirugías no deja secuelas importantes, parálisis en caso de estar mal practicado o cualquier cosa no deja nada. Pero sí es importante el reposo. Yo vi las imágenes, estuve el seguimiento casi todo el día y me llamó mucho la atención que hay una fotografía en donde está ella, está la bandera argentina atrás y está ella con un bastión de mando. No sé si fue el día que tomó posesión o algo, pero es inmensa la cartulina, es un cartel, es una cartulina. Y la gente entregada con veladoras, con cantos, con rezos afuera del hospital. Quiere decir que con mayones o sin mayones, a la señora la quieren y la respetan. Aquí en México tuvimos un caso parecido. Este hombre se dedicaba al boxeo y fue locutor en sus años joven. Y después llegó a la presidencia de la república y de repente le acosaron unos dolores de esos que no son jaquecas. Ni graña, brutal. Y cuentan que tuvo días enteros en que se encerraba en un cuarto oscuro que era, aparte del tratamiento, la única forma de evitar que se acentuara más su sufrimiento. Eso y una muy buena dosis de medicamentos para disminuir el dolor y mantenerlo semidormido, sedado. El presidente Adolfo López Mateos. Mi queridísimo. Un neurisma. Se trajo un doctor muy famoso, Poppen, no sé si recuerdas. Se trajo el doctor Pertura. Y creo que le sirvió el tratamiento porque todavía tuvo dos años después de salir de la presidencia como organizador de los Juegos Olímpicos. Prolongó un poquito su calidad de vida, sí. Sí, sí. Contaban que, así pues, anecdótico, porque no trascendió más que entre sus íntimos y los círculos políticos, ¿no? Que tomaba automóviles deportivos, que era su afición, y se salía él solito a manejarlos por las vías rápidas, que entonces sí funcionaban como rápidas. Era, de hecho, el viaducto nada más. El periferio. Y él corría su, que era un inglés, un coche inglés. Un jaguar. No, el de... López Mateos. Él tenía un Aston Martin y un jaguar. Y a su hija o alguien más le compró un Ferrari o una cosa así. Pero cerraba el periferio. Avesita. Que se llamaba su hija. Sí, le compró otro. Que no era su hija. Y si van los dos. No, su hija es la que tiene con Amalia Hernández. Una maestra. Porque era maestro también. Y de jóvenes se conocieron. Amalia Hernández, la directora... Ah, no. Doña Eva fue su esposa. Yo hablo de la directora del Ballet Nacional de México. Amalia Hernández. Ah, ¿sí? Con ella tuvo una hija. Ajá. Esa sí era su hija. Avesita era adoptada, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y después tuvo dos hijos más con una ínclita educadora de la Nacional de Educadores, que fue su última esposa. Dicen que era muy galán. Era. Uy, era. Pero por lo pronto se le notaba una caballerosidad. Ajá. Muy, muy sobresaliente. No recuerdas que era Vox Populi. Todo mundo lo sabía, lo decía. Que la abanderada del desfile del 20 de noviembre, que era una mujer verdaderamente espectacular cada año, extraordinaria, pasaba como novia del señor Mandatari. Dice que se le notaba. Pues no. Es mucho lo que se dice. No, no. Sí, se decía. Y la verdad que eran muy hermosas esas abanderadas. Bueno, tenían que seleccionarlas. Sí. No iban a poner a Rigoberta Menchúa en el desfile de los deportistas y actores.